Quiero la suerte de un amor tranquilo Con sabor a fruta mordida Bebernos la vida en la maca de red Matando la sed con la saliva Ser tu pan, ser tu comida Todo amor que exista en esta vida Y dos monedas como garantía Y ser artista de la convivencia Por el infierno y cielo de los días Por la poesía que nunca se vive Transformar el tedio en melodía Ser tu pan, ser tu comida Todo amor que exista en esta vida Y algún veneno antimonotonía Y si encontrara tu fuente escondida Te alcanzo en pleno la miel y la herida Y el cuerpo entero como un huracán Boca, nuca, mano y a tu mente paz Ser tu pan, ser tu comida Todo amor que exista en esta vida Y algún remedio que me dé alegría Y algún remedio que me dé alegría Hasta siempre